En este canal vimos los cambios que sucedieron en la industria del cine en la década del 90 y del 2000. Esta vez es el turno de la década del 2010. 10 años en donde pudimos ver grandes producciones que se quedaron con nosotros para siempre. Uno de los hechos más significativos que hemos visto en la década pasada es el auge de las series. El 23 de mayo de 2010, para muchos, fue el final de una época. Una de las series más famosas de la historia terminaba tras seis años de intriga. Hablamos de Lost. La misma culminaba, pero significaba el inicio de una era dorada de las series. Y las producciones cinematográficas no pudieron vaticinar lo que se les venía. Mientras Disney estrenaba la película más cara de la historia, la palabra Netflix aumentaba su popularidad. Y no fue hasta el año 2013 que su propia serie House of Cards se convierta en un fenómeno. Y el resto es historia. Con el aumento de popularidad, las plataformas de streaming se metieron en el terreno de las productoras cinematográficas y le han hecho mucho daño. Y pese a que se nota que para estas compañías lo más importante es la cantidad antes que la calidad, lo cierto es que Netflix o Amazon han logrado producir excelentes largometrajes a lo largo de los años. Antes de comenzar a repasar cada año, me gustaría hacer una aclaración súper necesaria. La mayoría de las películas que se mencionan en los videos anteriores y en este, sobre las más significativas de las décadas, son estadounidenses. Si bien aparecen algunas extranjeras, la mayoría son de Hollywood. Y tiene mucho sentido que así sea, ya que el objetivo del video es hablar de las películas que definieron a la década y fueron fenómenos en la sociedad. Para que algo sea un fenómeno, tiene que ser masivo. Y si es masivo, es porque tiene muchísima llegada. Por eso se menciona qué premios Oscars han ganado estas películas y cuánto han recaudado en taquillas mundialmente. Ese es el objetivo del video. Y al que le guste o no, la mayoría de las películas que se han convertido en fenómeno de masas son estadounidenses. Así que, aclarado esto, hoy vamos a abordar a las películas que definieron a la década del 2010, qué actores y directores fueron significativos y qué films dejaron una huella en la cultura popular. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Año 2010 La mejor manera de arrancar la década es nombrando la película más taquillera del año. Y esa fue Toy Story 3. Y como lo indica su título, la misma es la tercera entrega de la exitosa saga Toy Story de Pixar. Después de 11 años del estreno de la segunda entrega, llega esta historia y las expectativas estaban por las nubes. Bueno, las mismas fueron superadas. Porque Toy Story 3 es una obra maestra de la animación. Todo el mundo la amó. En su trama, Andy está a punto de irse a la universidad y los juguetes terminan siendo donados accidentalmente a una guardería. Allí conocerán a nuevos juguetes y al malvado líder de toda la organización, el oso Lotso. Aclamada por la crítica por su bestial animación, la historia, los nuevos personajes y la carga emocional. Ganó dos Oscars, uno a la mejor película animada y mejor canción original. Aproximadamente un mes después de su estreno, se convirtió en la película más taquillera del año 2010 y en la película de animación más taquillera de la historia del cine, recaudando un poco más de 1.066 millones de dólares en todo el mundo. Récord que sostuvo hasta el año 2013. Toy Story 3 tiene uno de los mejores cierres en una película de animación y es una auténtica joya. Christopher Nolan fue un director importantísimo en la década del 2000, que sorprendió con producciones como Memento, El Gran Truco y las dos excelentísimas películas de Batman. En este 2010 estrena Inception o El Origen, que con un presupuesto de 160 millones de dólares recaudó 825 millones en todo el mundo y fue la cuarta película más taquillera del año. La trama gira en torno a Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, un ladrón hábil que se especializa en el arte de la extracción, que consiste en robar secretos valiosos del subconsciente de las personas mientras sueñan. Sin embargo, Cobb se enfrenta a un dilema personal relacionado con su pasado, lo que lo lleva a embarcarse en una misión especial. En lugar de robar una idea debe implantar una en la mente de alguien, un acto conocido como inserción. La película recibió elogios por su originalidad, su narrativa compleja, las actuaciones de su elenco y sus efectos visuales. Recibió tres premios Oscars y ha dejado una huella en la cultura popular, siendo hoy en día una de las más queridas de Nolan. Otro director que se destacó en la década del 2000 y será muy importante en esta también, es David Fincher. Este 2010 estrena de Social Network o la red social. La misma explora el surgimiento de la red social, Facebook y los eventos que rodean a su creación. Con un guión muy inteligente, la película fue muy bien recibida por la crítica y el público y ganó tres premios Oscars. Mejor guión adaptado, mejor banda sonora original y mejor montaje. Para mí, es una joya y una de las mejores películas de Fincher y de la década. Para la Academia, la mejor película del año fue El discurso del rey de Tom Hooper. La trama se centra en la historia real del rey Jorge VI del Reino Unido y su lucha contra el tartamudeo con la ayuda de su terapeuta del habla, Lionel Low. La película le valió el Oscar también a Colin Firth como el mejor actor y a Hooper en la dirección. Y siguiendo mencionando a los premios Oscars, el premio a la mejor actriz del año se lo llevó Natalie Portman por su actuación en Black Swan o El Cisne Negro. Dirigida por Darren Aronofsky, Black Swan se centra en la vida de Nina Sayers, interpretada por Portman, una talentosa bailarina de ballet que aspira a interpretar el papel principal en una nueva producción del Lago de los Cisnes. La trama se desarrolla en torno a la intensa presión y la competencia en el mundo de ballet y la historia toma un giro oscuro a medida que la psiquis de Nina empieza a desmoronarse. Mila Kunis interpreta a Lily, una bailarina nueva en la compañía, que se convierte en una fuente de rivalidad y paranoia para Nina. Aborda temas como la obsesión, el perfeccionismo, la lucha interna contra la oscuridad y la inocencia. Hice un vídeo analizando esta película y está disponible en este canal. Para mí, la actuación de Natalie es una de las mejores que vi y la película es una de mis favoritas. Después de Fighter, de David O. Russell, le dio el Oscar al Mejor Actor de Reparto a Christian Bale y a la Mejor Actriz de Reparto a Melissa Leo. El mítico Martin Scorsese será el responsable de dirigir peliculones en esta década. En este 2010, estrena Shooter Island o La Isla Siniestra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Un thriller psicológico que recibió críticas positivas y se convirtió en un referente del género. También hizo un análisis de la misma, que está disponible en este canal. El género de la animación cobra muchísima importancia. Ya vimos que Toy Story 3 fue la película más taquillera del año, pero tenemos que mencionar el éxito comercial y las buenas críticas que tuvo Tangle, o Enredados, de Disney, que con un presupuesto de 260 millones de dólares, recaudó 592 millones y se convirtió en una de las películas más adoradas de la compañía, gracias a su musical, la animación y el humor. Para competir, Dreamworks estrena el comienzo de una gran saga, Cómo Entrenar a tu Dragón. Una preciosa película que tiene una hermosa historia emocional, una animación impresionante y unos personajes entrañables. El estudio también lanzó la cuarta entrega de Shrek Forever After, que con un presupuesto de 135 millones de dólares, recaudó 752 millones y quedó en el quinto lugar de las películas más taquilleras de la año. Recibió críticas mixtas con respecto a sus entregas anteriores, obviamente no supera ni por asomo a Shrek 2, pero demostró que el universo de Shrek es muy exitoso y querido para el público. Otra película animada de gran éxito es Despicable Me, o mi villano favorito, The Universal. Recaudó 543 millones de dólares y fue muy bien recibida por la crítica gracias a sus personajes, humor y mensajes sobre la familia y la redención. Gracias a su recibimiento es que se han lanzado sus secuelas, la segunda en el año 2013 y la tercera en el 2017. Los Minions se han convertido en un icono. Los hermanos Coen estrenan True Grit, conocida como valor de ley en España y temple de acero en Hispanoamérica. La trama sigue a Mattie Ross, interpretada por Hailey Steinfeld, una joven de 14 años que contrata a un agente del gobierno y alcohólico de un solo ojo llamado Rooster Cogburn para ayudarla a vengar la muerte de su padre. Se embarcan en una peligrosa búsqueda para atrapar al asesino, Tom Chaney, interpretado por Josh Brolin. Fue elogiada por sus visuales, narrativa y actuaciones, donde destaca una pequeña Hailey Steinfeld que con 13 años lograba recibir una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, siendo una de las actrices más jóvenes en recibir dicha nominación. Jeff Bridges también fue nominado. Es un peliculón. Edgar Wright estrena Scott Pilgrim vs. The World, una película de acción y comedia basada en el cómic de Brian Lee O'Malley del mismo nombre. La trama sigue a Scott mientras se enfrenta a los siete malvados ex de Ramona, quienes deben ser derrotados en combate si Scott desea continuar saliendo con ella. La película presenta un estilo visual único que incorpora elementos de los cómics, videojuegos y cultura pop. En su momento no fue muy exitosa comercialmente, pero hoy en día ha adquirido un estatus de culto. Me tatuaría el cover de Black Sheep de Brie Larson. En la década pasada ya vimos cómo comenzaba a tener relevancia el cine de superhéroes. En esta, el género va a explotar y va a ser el más exitoso comercialmente. Este 2010 se estrena Iron Man 2, secuela de la del 2008, protagonizada por Robert Downey Jr. y la tercera película del universo cinematográfico de Marvel. Si bien recibió críticas mixtas, fue un éxito en taquilla, recaudando 624 millones de dólares, quedando como la séptima película más taquillera del año. De superhéroes también destaca Kick-Ass, dirigida por Matthew Bowne. La película presenta un grupo de superhéroes no convencionales que luchan contra el crimen en la ciudad. Por su estilo, su humor negro y violencia, Kick-Ass es una película considerada como única en su tipo. En esta década, los dramas volverán a entregar peliculones. Este año destaca Blue Valentine, de Derek Sianfrance, protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams. Con una narración no lineal, la película explora las complejidades del amor, las relaciones y el paso del tiempo. Michelle Williams recibió una nominación al Oscar por su papel. Una película excelente. La década del 2000 fue importantísima para el desarrollo de las sagas. Este año comenzamos a despedirnos de un verdadero tanque. Se estrenaba la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, séptima película de la saga. Con un presupuesto compartido con la segunda parte de 250 millones de dólares, recaudó 977 millones en todo el mundo y fue la tercera película más taquillera del año. En esta entrega, Harry, Ron y Hermione abandonan Hogwarts para embarcarse a encontrar y destruir los horrocruxes de Voldemort. Considero que es difícil dividir un mismo libro en dos películas, ya que hay que mantener el mismo nivel de excelencia en ambas entregas. Muchos dicen que esta primera parte es aburrida o lenta, pero particularmente a mí me encanta. Creo que es muy adulta, con un gran apartado técnico, una maravillosa banda sonora y prepara el terreno para la esperada conclusión. No está en los libros, pero nunca me voy a olvidar del baile de Harry y de Hermione. Una de las actrices que va a romperla en esta década es Jennifer Lawrence. Este año se estrena Winter's Bone, dirigida por Deborah Granick. La trama se centra en una joven que se embarca en la búsqueda para encontrar a su padre desaparecido. Su padre, un traficante de metanfetaminas, ha puesto la casa familiar como fianza y Brie debe localizarlo para evitar perder su hogar y cuidar de su madre y hermanos. Por su brillante interpretación, Lawrence recibió su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz Principal y a partir de acá, su carrera no hará más que ir en ascenso. Otra actriz que será importante es Emma Stone. Este año estrena Easy A, o conocida como Rumores y Mentiras en España y se dice de mí en Hispanoamérica. Es una comedia inteligente en donde destaca la actuación de Emma y le permitirá protagonizar grandiosos films a futuro. Nunca me voy a olvidar de esta icónica escena. Antes de pasar al año 2011, tenemos las siguientes películas destacadas. Alice in Wonderland de Tim Burton, que fue la segunda película más taquillera del año, recaudando 1.025 millones de dólares en todo el mundo, The Town, la segunda película que dirigió Ben Affleck, un peliculón de drama y crimen que consolidó la posición de Affleck como un gran director, y 127 horas de Danny Boyle. La misma está basada en la historia real de Aaron Ralston, interpretado por James Franco, quien recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor por este papel, un montanista y aventurero que quedó atrapado en un cañón remoto de Utah durante más de cinco días. Las películas más taquilleras del año 2011 pertenecen a sagas. En el primer lugar, tenemos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Culmina una de las sagas más famosas, exitosas y queridas, logrando recaudar más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Mi saga favorita y la que me marcó para siempre. Nunca me voy a olvidar de la escena de Snape. Eddie, después de todo este tiempo, siempre. Scorsese deja esta vez los dramas, crímenes y thrillers, y se centra en un público más familiar. Estrena Hugo. La trama sigue a un niño huérfano llamado Hugo Cabret, interpretado por Assa Butterfield, que vive en las paredes de una estación de tren en París en la década de 1930. Hugo se embarca en una aventura para reparar un autómata, que es una especie de robot mecánico que su difunto padre encontró antes de morir. Mientras lo hace, descubre una conexión entre el autómata, su padre y un amargado juguetero. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Vestuario y Guión Adaptado, y ganó Mejor Fotografía, Dirección Artística y Efectos Visuales. Es realmente una película hermosísima. La ganadora del Oscar a Mejor Película fue El Artista, dirigida por Michael Hassan Avicius. Es un homenaje al cine mudo y en blanco y negro de la era del cine clásico. Está protagonizada por Jean Dujardine, quien ganó el Oscar a Mejor Actor. La trama sigue a George Ballendine, un actor de cine mudo exitoso que se resiste a la transición al cine sonoro. Mientras tanto, Pepe Miller, una joven actriz en Ascenso, encuentra éxito en la nueva era del cine sonoro. La película explora temas como el cambio tecnológico en la industria del cine y la vida y la carrera de los artistas durante esta transición. También se llevó el premio a Mejor Director, Banda Sonora y Vestuario. Meryl Streep se lleva el tercer Oscar de su carrera a la Mejor Actriz por su interpretación de Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Una de las películas más aclamadas del año es El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, un director que se caracteriza por su originalidad narrativa, visuales hermosas y secuencias poéticas. También otra película que es considerada de las mejores del año es Drive, dirigida por Nicholas Winding Remft y protagonizada por Ryan Gosling. La trama sigue a un especialista en conducción que trabaja como doble en Hollywood durante el día y como un conductor de escapadas en robos por la noche. A medida que se involucra con su vecina y su esposo delincuente, él se ve arrastrado a situaciones peligrosas que ponen a prueba su habilidad y moral. Destaca por su estética, actuaciones y estilo cinematográfico. Una de las más destacadas del año es Medianoche en París, de Woody Allen. La película cuenta la historia de Jill Pender, interpretado por Owen Wilson, un escritor estadounidense de Hollywood que viaja a París con su prometida, interpretada por Rachel McAdams, y su familia. Jill, que sueña con vivir en la París de los años 1920, encuentra una forma inusual de cumplir su deseo. Es conocida por su encanto, su exploración de la nostalgia y la admiración por el pasado, así como su hermosa representación de París. David Fincher estrena La chica del dragón tatuado, adaptación de la novela sueca del mismo nombre, escrita por Stake Larson, la cual es la primera entrega de la trilogía Millennium. Está protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara, es un peliculón que tiene actuaciones excelentes. También Los descendientes de Alexander Payne, protagonizada por George Clooney. Una película dramática que su trama se desarrolla en Hawái y sigue a Matt King, un abogado y terrateniente, que enfrenta una serie de desafíos personales y familiares. Después de que su esposa queda en coma debido a un accidente, Matt descubre que ella estaba teniendo una aventura. Mientras se enfrenta la posibilidad de desconectarla, también se embarca en un viaje para reunirse con su familia, especialmente con sus dos hijas, Alexandra y Scotty. Bennett Miller estrena Moneyball, protagonizada por Brad Pitt. La película está centrada en el mundo del béisbol y destaca el enfoque en innovador del gerente general de los Oakland Athletics, Billy Bane, en la construcción de un equipo competitivo con un presupuesto limitado. Una de las mejores del año. La ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera fue A Separation, de Asgard Farhaldi. Un dramón iraní que trata sobre un matrimonio que se está por divorciar y los problemas que deben afrontar. Antes de pasar al siguiente año, vamos a mencionar películas que quizás no hayan sido exitosas comercialmente, o muy conocidas, pero que merecen ser destacadas. Y son Warrior, de Gabin O'Connor, protagonizada por Tom Hardy y Nick Knoll, una gran película dramática. Melancolia, de Lars Boundrier, protagonizada por una excelente Kirsten Dunst. Una maravillosa comedia romántica, es Loco y Estúpido Amor, de Glenn Ficarra y John Requa. Protagonizada por un elencaso, encabezado por Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore y Emma Stone. Hablando de Emma Stone, también tenemos The Help, de Tate Taylor. La película aborda cuestiones de raza y desigualdad social en la década de 1960 en el sur de los Estados Unidos. La misma le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto, Octavia Spencer. Después tenemos Fast Five, dirigida por Justin Lin, quinta entrega de la saga Rápido y Furioso. La misma transcurre en Brasil y marcó un cambio en la franquicia hacia una mezcla más intensa de acción y atracos, alejándose un poco de las carreras ilegales que eran el foco principal de las películas anteriores. Para mí, es una de las mejores de la saga. El género comedia recibe a una de las más valoradas y exitosas, Bridesmaids, dirigida por Paul Feig. Cuenta con un reparto gigante, encabezado por Kristen Wiig, y destaca la actuación de Melissa McCarthy, quien recibió una nominación al premio a la mejor actriz de reparto. Es una película muy graciosa, con personajes muy bien desarrollados. Tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey, un drama psicológico que trata sobre la relación de una madre y un hijo con psicopatía y aborda el lado oscuro de la mente humana. Hice un videoanálisis sobre esta película y está disponible en este canal. Como mencionamos en la introducción del video, la cuarta entrega de la saga Piratas del Caribe se estrena, sosteniendo el récord hasta el día de hoy de ser la película más cara de la historia. Costó 379 millones de dólares y recaudó 1046 millones en todo el mundo, quedando en el tercer lugar de las películas más taquilleras del año. Por último, en esta década, tenemos un reboot de una saga muy conocida, El origen del planeta de los simios, dirigida por Rupert Wyatt y protagonizada por James Franco y Andy Serkins. Después, sus secuelas, El amanecer del planeta de los simios, dirigida por Matt Ripps, estrenada en el 2014, y La guerra del planeta de los simios, también dirigida por Ripps y estrenada en el 2017. Año 2012 La película más taquillera del año fue The Avengers, o Los Vengadores, dirigida por Joss Whedon. Recaudó 1520 millones de dólares en todo el mundo. Y esta locura de gente movilizándose al cine tiene una explicación. Estamos ante la sexta película del universo cinematográfico de Marvel, y se vivió como todo un evento, ya que fue la primera película que unía en una misma a los superhéroes que hasta el momento nos venían presentando en solitario. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner y Tom Hiddleston interpretan a Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye y Loki respectivamente. La película fue la conclusión de años de planeamiento y trabajo por parte de Marvel para establecer su propio universo cinematográfico. En la década del 2000, con X-Men y la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, hicieron que el género de superhéroes llame la atención de todo el mundo. Pero es a partir del estreno de Los Vengadores en donde ya nada volvería a ser lo mismo. Esta fue la primera película del estudio en superar los mil millones de dólares en recaudación. Hoy en día, Marvel se convirtió en la mayor máquina de hacer dinero en la industria. La película cambió la forma en la que se conciben y se producen las películas de superhéroes, influyendo en la narrativa y la estructura de muchas otras películas del género. Además, estableció al MCU como un fenómeno cultural duradero y sentó las bases para la expansión continua del universo cinematográfico de Marvel. Desde este punto, el boom por los superhéroes irá creciendo y culminará en un evento gigante al final de la década. Marcó un hito en el género de películas de superhéroes y allanó el camino para las futuras películas del MCU. Importantísima película para la cultura popular. Otra película del género de superhéroes importante fue The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. La misma es la tercera y última entrega de la trilogía del Batman de Nolan. La trama toma lugar ocho años después de los eventos de The Dark Knight y destaca el fichaje de Anne Hathaway como Selina Kyle y Tom Hardy como Bane. Recaudó 1.081 millones de dólares en todo el mundo y fue la tercera película más taquillera del año. Termina así una trilogía que lo cambió todo. No quiero dejar afuera a The Amazing Spider-Man de Mark Webb, que si bien recibió críticas mixtas, fue un éxito comercial y permitió una secuela que se estrenó en el 2014. Andrew Garfield interpreta a Peter Parker y Emma Stone a Gwen Stacy. Lamentablemente, el futuro de la serie se vio afectado por decisiones del estudio y finalmente, la franquicia se integró en el universo cinematográfico de Marvel con Tom Holland asumiendo el papel de Spider-Man. Pero fuera de esto, estas dos películas me parecen muy buenas y banco mucho al Peter de Andrew. Tenemos el inicio de una saga que será exitosísima y hoy en día sigue vigente, The Hunger Games o Los Juegos del Hambre. Basada en los libros de Susan Collins, dirigida por Gary Ross, protagonizada por Jennifer Lawrence encarnando a Katniss Everdeen, la historia está ambientada en un futuro distópico en el país ficticio de Panem que consta de un Capitolio central y 12 distritos periféricos. Cada año, como castigo por una revuelta pasada, el Capitolio organiza Los Juegos del Hambre, un evento televisado en el que un chico y una chica de cada distrito son seleccionados para participar en una competición mortal. Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para participar en lugar de su hermana menor cuando ésta es seleccionada. Sus secuelas fueron Catching Fire, estrenada en el año 2013, y dirigida por Frances Lawrence, que pasará a dirigir el resto de la saga, que son Mockingjay Parte 1 en el año 2014 y su segunda parte en el año 2015. Y hablando de Jennifer Lawrence, tenemos que mencionar que ella es la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por su Protagónico en Silver Linings Playbook, dirigida por David O. Russell. Obtuvo 7 nominaciones más, incluida en la Mejor Película. La ganadora del Oscar a la Mejor Película del año 2012 fue Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. El Mejor Actor fue Daniel Day-Lewis, por su interpretación como Abraham Lincoln, dirigida por Steven Spielberg. Christoph Waltz ganó como Mejor Actor de Reparto por Django Unchained, de Quentin Tarantino. Y Anne Hathaway fue la ganadora a Mejor Actriz de Reparto por Los Miserables, de Tom Hooper. Para la Academia, el Mejor Director fue Anne Lee, por Life of Pi. Y la Mejor Película Extranjera fue Amour, de Austria, dirigida por Michael Henke, un excelente drama con actuaciones memorables. Verdaderos peliculones del año son el drama psicológico The Master, de Paul Thomas Anderson, y protagonizada por Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, Skyfall, de Sam Mendes, tercera película de la saga de James Bond de Daniel Craig, que fue la segunda película más taquillera del año, recaudando más de 1.142 millones de dólares en todo el mundo. Y además, fue promocionada con este temazo. Y en cuanto a la animación, Pixar estrena Brave, Dreamworks, la tercera entrega de Madagascar, y Blue Sky Studios, la cuarta entrega de la saga La Era de Hielo. Estas dos últimas películas fueron un éxito comercial y quedaron en el top 10 de las más taquilleras del año. Otras películas destacadas son Lo Imposible, dirigida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts. La historia se basa en los hechos reales ocurridos durante el tsunami del océano Índico en el año 2004. Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. Zero Dark Thirty, o La Noche Más Oscura, dirigida por Katherine Beechlow y protagonizada por Jessica Chestein. Sinister, de Scott Derrickson, una excelente película de terror protagonizada por Ethan Hawke. Spring Breakers, de Harmony Corrine, y protagonizada por Selena Gomez, Vanessa Hutchins, Ashley Benson y Rachel Corrine. Generó polémica y opiniones divididas debido a su enfoque no convencional y perturbador, pero a mí Spring Breakers me parece una joya. The Hobbit, un viaje inesperado, dirigida por Peter Jackson y la primera de una trilogía en donde sus secuelas se lanzaron en el 2013 y 2014. Y la misma trilogía funciona como precuela del Señor de los Anillos. Y antes de pasar al siguiente año, tenemos que mencionar que en el 2013 culmina una de las sagas que revolucionaron al público adolescente en la década anterior. Se estrena Amanecer Parte 2 de la saga Crepúsculo. Y termina así uno de los fenómenos más exitosos de los últimos años. Año 2013 Al igual que el año 2010, la película más taquillera del 2013 fue animada. Estamos hablando de Frozen, de Disney. La trama se centra en dos hermanas princesas, Elsa y Anna, que viven en el reino de Arendelle. Elsa tiene el poder de controlar el hielo y la nieve, pero su habilidad se vuelve peligrosa cuando involuntariamente sumerge a Arendelle en un invierno eterno. Después de que Elsa huye del reino, Anna emprende un viaje para encontrar a su hermana y deshacer la maldición de hielo. Recaudó 1.284 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un gran impacto en la cultura popular. Ganó el Oscar a la mejor película animada y a la mejor canción original por este auténtico temazo. Libre estoy, libre estoy Vibre así Gran tormenta El frío es parte también de mí Frozen fue la producción animada más taquillera de Disney y desde su era del renacimiento. La historia de dos hermanas que aprenden a confiar en la otra y a desconfiar de los príncipes azules dio vuelta al mundo y arrasó. Se vendieron muñecas, tazas, videojuegos, pijamas, carteras y disfraces de Anna y Elsa. Era salir a la calle y encontrar niñas rindiendo homenaje a algún personaje. Frozen es una de las películas que más impactaron a la sociedad de toda esta década y su legado aún sigue vivo. En el año 2019 se lanzó su secuela Frozen 2 que también recibió críticas positivas y fue un éxito comercial. El drama 12 años de esclavitud de Steve McQueen fue la ganadora de mejor película en los Oscars y por su papel como Patsy en la película Lupita Nyong se llevó el premio a la mejor actriz de reparto. La excelente Dallas Buyers Club de Jean-Marc Valier le valió el Oscar al mejor actor a Matthew McConaughey y a Jared Leto el de mejor actor de reparto. El galardón a la mejor actriz se la llevó Cate Blanchett por Blue Jasmine de Woody Allen y Alfonso Cuarón ganó el mejor director por La Gran Gravity. Por otro lado, la mejor película extranjera fue La Italiana a la Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Para mí, la mejor película del año es El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Está basada en las memorias del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, quien escribió un libro con el mismo nombre. Leonardo DiCaprio interpreta a Belfort y su performance es impresionante. Recibió una nominación al Oscar como mejor actor, pero perdió a manos de McConaughey. La película también ayudó a aumentar la popularidad de la actriz Margot Robbie, quien más adelante en esta década será una de las actrices más exitosas y destacadas. Otras joyas del año son Rush de Ron Howard, protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Brude, Captain Phillips de Paul Greengrass, protagonizada por Tom Hanks, Before Midnight de Richard Lindlater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy. Esta es la tercera y última entrega de la saga Before. El gran suspenso Prisoners de Dennis Villeneuve, protagonizado por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. DC va a intentar competirle a Marvel con su repertorio de superhéroes. Zack Snyder es el director de Men of Steel, reinterpretación de Superman. Henry Cable es el protagonista. La película fue un éxito comercial y permitió el estreno de Batman vs Superman en el año 2016 y La Liga de la Justicia en el 2017, ambas dirigidas por Snyder. Estas películas tuvieron malas críticas, pero a mí no me lo parecen. El Conjuro, de James Wan, y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, de las mejores películas de terror de la década, que dio origen a un universo de secuelas directas y spin-offs, siguiendo la línea del terror, se estrena Evil Dead, dirigida por Fede Álvarez. La misma es un remake del clásico de Sam Raimi de 1981. También es excelente. About Time, de Richard Curtis, protagonizada por Rachel McAdams y Domhal Gleeson, una hermosa película romántica. Y Hair, de Spike Jonze, un drama de ciencia ficción, protagonizado por Joaquin Phoenix. Año 2014. Una de las mejores películas del año es We Plash, dirigida por Damien Chazelle. La misma le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto a J.K. Simmons por su brillante interpretación como Terrence Fletcher. La película también fue aclamada por su dirección, guión y la intensidad de sus escenas musicales. El Oscar a la Mejor Película se lo llevó Birdman, o La Inesperada Virtud de la Ignorancia, de Alejandro González Iñárritu, quien también ganó el premio a Mejor Director. El galardón a Mejor Actor se lo llevó Eddie Redmayne por su personificación como Stephen Hawking en La Teoría de Todo, de James Marsh. Por otro lado, el de Mejor Actriz lo ganó la brillante Julianne Moore en Siempre Alice, The Wash, Westmoreland y Richard Glitzer. Ella interpreta a una lingüista diagnosticada con Alzheimer y realmente brinda una de las mejores interpretaciones femeninas de la década. Patricia Arquette se llevaría el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por la espectacular Boyhood, de Richard Glitzer. Un peliculón que tiene la particularidad de que se rodó en 12 años y sigue la vida de un niño llamado Mason Evans Jr., desde la infancia hasta la adultez. Para mí, Boyhood es la mejor película del año. David Fincher estrena una joya, Gone Girl o Perdida, un thriller psicológico protagonizado por Rosamund Pike y Ben Affleck, que sigue la misteriosa desaparición de Amy Doon y las consecuencias mediáticas ilegales que resultan de la investigación. Es excelente. Christopher Nolan estrena una de las películas más aclamadas de su repertorio, Interstellar, protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chestein. La historia sigue un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad, ya que la Tierra enfrenta graves problemas ambientales y la escasez de recursos. Los efectos especiales ganaron el Oscar y la banda sonora compuesta por Hans Zimmer es una de las mejores de la década, haciendo que el film crezca muchísimo. Una película con un gran estilo visual y narrativo, es el Gran Hotel de Budapest de Wes Anderson, que incluyó un reparto coral repleto de actorazos. Otras destacadas son Nightcrawler o Primicia Mortal de Dan Gilroy, protagonizada por Jay Gyllenhaal, un thriller con un suspenso bestial, Fox Catcher de Bennett Miller y protagonizada por un impecable Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo, Internet Vice de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Joaquin Phoenix. Tenemos The Lego Movie, película de comedia de aventuras de animación por computadora, cuya trama está basada principalmente en la línea de construcción de juguetes Lego. La película relata la historia de una minifigura Lego ordinaria, cuyo destino es salvar el universo Lego de un malvado tirano. Fue un éxito y muy bien recibida. Y tengo que mencionar a John Wick de Chad Stahelsky, una película de acción protagonizada por Keanu Reeves, que destaca por sus geografías y gran estilo visual. Con una trama simple, pero súper efectiva y con personajes memorables, su éxito permitió la creación de sus secuelas, John Wick 2, estrenada en el 2017, y John Wick 3, estrenada en el 2019. No solo es que su nivel no decayó en lo absoluto, sino que a medida que se desarrollan las secuelas, la franquicia mejora la calidad y la efectividad de su historia. En la década actual, la misma sigue vigente y con una reputación altísima. Soy muy fanática de John Wick. Eh, John Wick te amo. Una gran película de terror destacada es La Australiana de Babadook, dirigida por Jennifer Kent. Tiene una atmósfera intensa y mensajes acerca del dolor, el trauma y la relación entre madre e hijo. Siguiendo en el género del terror, otra gema es It Follows, dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Micah Monroe. Destaca por su excelente cinematografía e historia. También comentamos acerca del desarrollo del MCU. Luego del evento cinematográfico que fue Avengers del 2012, este año se estrena la segunda película en solitario de Capitán América, El Soldado de Invierno, dirigida por los hermanos Russo, que considero que es una de las mejores de todo el universo cinematográfico. También destaca Guardianes de la Galaxia de James Gunn. Su grupo de personajes se convertirán en los más queridos del estudio. Y por último, me gustaría destacar el estreno de la película argentina Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón. La película es conocida por ser una antología de seis historias independientes, todas vinculadas por el tema central de la venganza y la explosión emocional. Fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y fue la película más taquillera de Argentina. Es reconocida por su originalidad, humor negro y calidad. Relatos Salvajes para mí es una de mis películas favoritas, no solo de esta década, sino de mi vida. La amo. ¡Fílmame esto, Néstor! Año 2015 La película que reventó la taquilla del año fue Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams. Es la primera película de la trilogía de secuelas de Star Wars que continúa la historia después de los eventos de Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi. Con nuevos personajes que se suman a la historia, la misma se estrenó más de 10 años después del estreno del último episodio de la segunda trilogía, La Venganza de los Sith, del año 2005, y 32 años después de la primera trilogía de Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi de 1983. Ha sido muy bien recibida tanto por la crítica especializada como por la mayoría del público y seguidores. Recaudó la bestial suma de 2.071 millones de dólares quedando como la película con mayor recaudación de la saga y actualmente es la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Sus secuelas Episodio 8 Los Últimos Jedi y Episodio 9 El Ascenso de Skywalker se estrenaron en 2017 y 2019 respectivamente. Este año es recordado como el año en el que por fin luego de ser nominado tantas veces Leonardo DiCaprio gana su primer Oscar a Mejor Actor. Es por su papel como Hugh Glass en El Renacido dirigida por Alejandro González Iñárritu quien también ganó el premio al Mejor Director. En mi humilde opinión lo mereció en años anteriores. En la ceremonia tuvimos este momento icónico con Kate Winslet y todo el mundo se alegró de que por fin pudiera ganar el premio. La Mejor Actriz lo ganó Brie Larson por su espectacular actuación en La Cruda Room o La Habitación de Lenny Abramson. La trama se centra en Joy y su hijo de 5 años Jack quienes están confinados en una pequeña habitación durante años. La Habitación es el único mundo que Jack conoce ya que nació allí y su madre ha creado una realidad alternativa para él. Es una película muy cruda y con un enfoque conmovedor. El Mejor Actor de Reparto lo ganó Mark Rylance por su interpretación como Rudolf Abel en Breaches of Spies o Puente de Espías dirigida por Steven Spielberg. Por otro lado la Mejor Actriz de Reparto fue Alicia Vikander como Gerda Gewinner en La Chica Danesa de Tom Hooper. Spotlight dirigida por Tom McCarthy fue la ganadora de Mejor Película del Año. Otras películas destacadas fueron The Martian de Bradley Scott protagonizada por un impecable Matt Maimon un peliculón de ciencia ficción Mad Max Fury Road de George Miller cuarta entrega de la franquicia Mad Max y fue un éxito comercial que logró revitalizar a la franquicia Ex Máquina de Alex Garland una excelente película de ciencia ficción protagonizada por Alicia Vikander Tarantino presenta su octava película Los Ocho Más Odiados un western que mezcla comedia negra y misterio una película súper original con una trama espectacular es The Lobster dirigida por Yorgos Lantimos protagonizada por Rachel Weisz y Colin Farrell una joya por otro lado Todd Haynes estrena Carol una película dramática que sigue la historia de amor entre dos mujeres sus actrices las bestiales Cate Blanchett y Rooney Mara un peliculón con una estética preciosa gran historia y hermosa banda sonora además tiene uno de los mejores finales que puedo mencionar de toda esta década en cuanto al terror destaca The Witch de Robert Eagers una espectacular película de terror psicológico y original que sirvió para darle popularidad a Anya Taylor-Joy en cuanto a la animación Pixar nos va a regalar una de las mejores gemas de los últimos años Inside Out o Intensamente una película con una originalidad descomunal súper emotiva y compleja tuvo un gran recibimiento comercial y quedó como la séptima película más taquillera del año recaudando 858 millones de dólares hice un video analizándola que está disponible en este canal y te lo comparto por otro lado Universal iba a reventar la taquilla con Minions recaudó 1159 millones de dólares y fue la quinta película más taquillera del año la popularidad de los Minions gracias a mi villano favorito arrasó y hoy en día estos personajes se convirtieron en íconos del cine de la animación si hablamos de éxito comercial la segunda película más taquillera del año fue Jurassic World dirigida por Colin Taborow la trama transcurre 22 años después de los eventos de la mítica Jurassic Park y funcionaría como una nueva secuela fue tremendamente exitosa comercialmente recaudando 1670 millones de dólares pero en mi opinión y lo digo como una persona que dice que Jurassic Park es una de sus películas favoritas para mí esta nueva secuela no está a la altura pero esa es solamente mi humilde opinión y por último hablamos de la tercera película más taquillera del año fue Rápido y Furioso 7 dirigida por James Wan ya vimos como en la década pasada Rápido y Furioso se convertiría en una de las sagas más exitosas pero esta entrega es especial porque la película fue dedicada a Paul Walker quien encarnaba a Brian O'Connor debido a que el 30 de noviembre de 2013 falleció en un terrible accidente en donde su auto colisionó a alta velocidad y luego se incendió fue muy impactante para todos esta entrega funciona como la salida del personaje de Brian del equipo después de la trágica muerte de Walker los realizadores utilizaron la tecnología CGI y material de archivo para completar sus escenas finales y darle un emotivo adiós al actor la canción See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth que forma parte de la banda sonora de la película se convirtió en un emotivo tributo a Walker y alcanzó un gran éxito en todo el mundo año 2016 me gustaría arrancar hablando de la que es mi película favorita de este año y esa es La La Land dirigida por Damien Chazelle la historia se centra en dos personajes principales la entrega de los Oscars se anunciaba el premio final el de mejor película Faye Dunaway y Warren Beatty subían al escenario a anunciarlo y esto sucede igual lo mejor para mí fue fingir demencia y hacer de cuenta que le ganó La La Land sorry Moonlight así que sí Moonlight dirigida por Barry Jenkins fue la mejor película del 2016 para la academia también de acá sale el mejor actor de reparto que fue Mahershala Ali no sé si lo dije bien perdón el premio a mejor actor lo ganó Casey Affleck por su interpretación como Lee Chandler en Manchester by the Sea una gran película dramática dirigida por Kenneth Lonergan Viola Davis ganó como mejor actriz de reparto por su rol como Rose Lee Maxson en Fences dirigida por Denzel Washington su utopia fue la ganadora de la mejor película animada y un gran éxito comercial logrando recaudar 1025 millones de dólares en todo el mundo y quedando en el cuarto lugar de las películas más taquilleras del 2016 fue superada en recaudación por Buscando a Dory secuela de la querida Buscando a Nemo del 2003 que recaudó 1029 millones de dólares en todo el mundo para mí la verdadera obra maestra de la animación del año es Your Name de Makoto Shinkai una película extremadamente bella con una historia hermosa y una banda sonora que es una preciosura todos sus temas son divinos una de las mejores del año es Arrival de Denis Villeneuve una excelente película de ciencia ficción protagonizada por Amy Adams y hablando de Amy Adams una joya del año en donde ella actúa junto a Jake Gyllenhaal es también Animales Nocturnos dirigida por Tom Ford un espectacular thriller dramático la película más taquillera del año fue Capitán América Civil War dirigida por los hermanos rusos recaudó 1155 millones de dólares y para mí es una de las mejores del MCU por otro lado la nueva trilogía de Star Wars tiene sus críticas negativas pero este año se estrenó Star Wars Rogue One dirigida por Gareth Edwards y sirve como una historia independiente dentro de la franquicia ambientada entre los episodios 3 La Venganza de los Sith y episodio 4 Una Nueva Esperanza para mí es una gema es buenísima otras películas destacadas del año son Hawkshawk Bridge dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield Jackie de Pablo Larraín en donde Natalie Portman brilla como Jackie Kennedy Personal Shopper de Oliver Assayas protagonizada por Kristen Stewart y The Edge of Seventeen dirigida por Kelly Fremont Craig y protagonizada por Hailey Steinfeld una hermosa coming of age que también hice un video analizándola así que te lo dejo por acá en el género del terror destaca No Respires dirigida por Fede Álvarez protagonizada por Stephen Lang la trama se centra en un grupo de jóvenes ladrones que deciden robar la casa de un hombre ciego pensando que será un trabajo fácil sin embargo una vez dentro de la casa descubren que el hombre ciego no es tan indefenso como parece es excelente El Señor de la Noche estrena Split o Fragmentado una película de terror psicológico y suspenso protagonizada por un increíble James McAvoy en donde interpreta un hombre con trastorno de identidad disociativo y que tiene 23 personalidades la peli se conecta con el universo del protegido del año 2000 y su secuela que se estrenará más adelante en esta década Glass en el 2019 3 obras tremendamente impecables de Shyamalan de las películas en solitarios del MCU Doctor Strange de Scott Derrickson destaca y también le hice un video para este canal analizándola por último de todas las sagas que comenzaron y se ampliaron en esta década el universo de Harry Potter se expande con animales fantásticos y donde encontrarlos dirigida por David Yates año 2017 la película más taquillera de este año fue Star Wars Episodio 8 que recaudó 1344 millones de dólares en todo el mundo hablemos de la segunda y esa fue La Bella y la Bestia que es la adaptación en persona del clásico de la era del renacimiento de Disney dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson en el papel de Bella y Dan Stevens como la bestia si bien este me parece uno de los mejores live actions acá comienza la declive que hoy en día estamos viendo de Disney es que con esta peli recaudaron la demencial suma de 1266 millones de dólares entonces a los ejecutivos no se les ocurrió mejor idea para lograr el único objetivo que les importa que es llenarse de dinero de una forma digámoslo fácil porque es al día de hoy en pleno 2023 que seguimos recibiendo adaptaciones en vivo de todos los clásicos que hicieron a Disney la compañía de entretenimiento más importante del mundo estas adaptaciones son exitosas comercialmente pero en cuanto a calidad dejan muchísimo que desear y es una peor que otra considero que Disney tambalea actualmente y los años dorados que se vivieron en los 90 con la era del renacimiento que por cierto hice un documental dedicado a esa hermosa era y es uno de mis videos favoritos que tengo en el canal así que te lo recomiendo muchísimo hoy se sienten muy lejanos esos años dorados sinceramente considero que estas adaptaciones deben terminar de todas maneras disfruté muchísimo La Bella y la Bestia y su musical de hecho sus canciones me parecen muy buenas y muy bien hechas hablando de musicales me animo a decir que una de las mejores películas de la década es The Greatest Showman de Michael Grazy protagonizada por un elencaso Hugh Jackman Zac Efron Michelle Williams Rebecca Ferguson y Zendaya un musical fascinante que tiene una de las mejores bandas sonoras que escuché en mi vida en un musical un tema mejor que otro Paul Thomas Anderson estrena Phantom Thread o El Hilo Fantasma la película está protagonizada por Daniel Day Lewis en el último papel antes de retirarse de la actuación la misma está ambientada en la década de 1950 en el mundo de la moda británica y sigue la historia de Reynolds Woodcock un famoso y obsesivo diseñador de moda es una película elegante fascinante y retorcida que te mantiene atrapado en todo momento con su singular romance en mi opinión de las mejores de Paul Thomas Anderson en la entrega de los Oscars The Shape of the Water o La forma del agua de Guillermo del Toro fue la ganadora de la mejor película del Toro también ganó el premio a mejor director una película muy original y bella en donde Sally Hawkins la rompe el mejor actor lo ganó el gran Gary Oldman por su papel como Winston Churchill en Darkest Hour dirigida por Joe Wright el premio a la mejor actriz lo ganó Frances McDormand por su papel como Mildred Heiss en Three Billboards Outside Abin, Missouri dirigida por Martin McDonough Sam Rockwell también ganó el premio a mejor actor de reparto por su interpretación como Jason Dixon I, Tonya de Craig Gillespie es una excelente biopic sobre la vida de Tonya Harding protagonizada por Margot Robbie y que le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto a Alison Jenny por otro lado Coco fue la ganadora del premio a la mejor película de animación tenemos que mencionar el debut del que será un gran director Jordan Peele lo hace con Get Out un peliculón de terror para mí una de las mejores del año y hablando del terror Andrés Muschietti estrena su remake de It segunda adaptación de la novela de Stephen King fue muy bien recibida por la audiencia y considerada muy fiel al libro Dennis Villeneuve estrena Blade Runner 2049 que funciona como secuela de Blade Runner de Riley Scott Christopher Nolan estrena Dunkerque un film de guerra que narra la evacuación de las tropas aliadas de Dunkerque Francia durante la segunda guerra mundial otras películas destacadas del año son Lady Bird dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Sergei Bronin Call Me By Your Name de Luca Guadagnino protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer Mother de Darren Aronofsky Logan de James Mangold protagonizada por Hugh Jackman que es la tercera película de Wolverine y para mí una auténtica joya hablando del género de superhéroes este año se estrena la película en solitario del nuevo Spider-Man interpretado por Tom Holland es Spider-Man Homecoming Michael Keaton es el buitre el villano de esta entrega y su secuela Spider-Man Far From Home se estrenó en el 2019 con Jay Gyllenhaal como misterio el antagonista de la misma ambas películas fueron exitosísimas comercialmente y Tom Holland fue muy bien recibido como Spider-Man The Post de Steven Spielberg con Tom Hanks y Meryl Streep en el elengo la espectacular Baby Driver de Edgar Wright protagonizada por Ansel Elgort y Lily James y por último Wonder Woman de Patty Jenkins está protagonizada por Gal Gadot y si bien DC siendo competencia directa de Marvel nunca pudo estar a la altura de su rival esta película sí fue bien recibida por la crítica y el público en donde está muy bien equilibrada entre las escenas de acción y narrativa año 2018 este es el año que termina de capturar todo el fenómeno cultural que se generó de los superhéroes con la expansión del MCU en todo el planeta se estrena Avengers Infinity War dirigida por los hermanos Russo la trama se centra en el villano Thanos un ser cósmico obsesionado con reunir las seis gemas del infinito para obtener un poder inmenso y reconfigurar la realidad a su voluntad para detenerlo los vengadores junto a otros héroes y personajes del MCU se unen en un esfuerzo épico para enfrentarse a esta amenaza presupuestada en 316 millones de dólares recaudó 2052 millones y fue por mucho la película más taquillera del año 2018 actualmente hoy se encuentra sexta en la taquilla mundial todas las películas en solitario del estudio terminaron de desembocar en esta gran obra en donde el objetivo principal es derrotar Thanos quien en todos estos años de desarrollo de historias buscó las gemas del infinito para obtener un poder inigualable ese objetivo centraliza la trama y establece la amenaza más grande hasta el momento para el MCU destaca por su final impactante y sirve como primera parte para la película que se estrenará el año siguiente la segunda película más taquillera del año fue Black Panther dirigida por Ryan Coogler recaudó 1.349 millones de dólares y es considerada una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel la mejor película del 2018 para la academia fue Green Book dirigida por Peter Farley aunque si fuera por mí le hubiese dado el premio a The Favourite de Yorgos Lanthimos una comedia dramática espectacular que le valió el Oscar a la mejor actriz a Olivia Colman por su papel como Ana de Gran Bretaña el premio al mejor actor lo ganó Rami Malek por su personificación como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody de Bryan Singer Alfonso Cuarón fue coronado como el mejor director por la película Roma que también ganó el premio a la mejor película extranjera de las películas extranjeras también destaca la polaca Cold War de Powell Pawikowski quiero mencionar una película extranjera proveniente de Alemania llamada Never Look Away que fue nominada a Mejor Película Extranjera está dirigida por Florian Henkel von Donnersmack y es una auténtica obra maestra otra película extranjera para tener en cuenta es la espectacular Burning proveniente de Corea del Sur y dirigida por Lee Chang Dong Bradley Cooper dirige y protagoniza junto a Lady Gaga A Star is Born un drama romántico y musical que fue muy bien recibido por la crítica y el público una verdadera joya es Black Clansman de Spike Lee que tiene una narrativa espectacular y una dirección increíble otra gran película es Annihilation de Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman es una excelente película de ciencia ficción otra joya es The Mule de Clint Eastwood quien también la protagoniza Steven Spielberg estrena Ready Player One una película de ciencia ficción cuya historia está ambientada en un futuro distópico en 2045 donde la mayoría de las personas escapan de la realidad a través de un inmersivo mundo virtual llamado Oasis espectacular por otro lado tenemos el debut de Ari Aster con Hereditary una película de terror psicológico que recibió elogios por su estilo distintivo y atmósfera perturbadora Siguiendo con el género del terror la que para mí es una joya es A Quiet Place de John Krasinski protagonizada por él mismo junto a Emily Blunt que se desarrolla en un mundo posapocalíptico invadido por criaturas alienígenas extremadamente sensibles al sonido recomendadísima hasta acá queda claro que esta es la década de los superhéroes pero no podemos no mencionar el estreno de Spider-Man Into the Spider-Verse una obra maestra de la animación que tiene un desarrollo de personajes espectacular animación impresionante y una historia fascinante ganó el Oscar en la mejor película animada otra película animada destacada del año fue Los Increíbles 2 de Pixar secuela de la entrega del 2004 que fue un éxito comercial recaudando 1243 millones de dólares y quedó como cuarta en el lugar de las películas más taquilleras del 2018 año 2019 me gustaría comenzar hablando de la ganadora mejor película en los Oscars y la que para mí es la mejor película del año la surcoreana Parasite de Bon Joon-Hoo la misma mezcla varios géneros incluyendo comedia negra drama y thriller la trama sigue a la familia Kim que se infiltran en la vida de la caudalada familia Park cada miembro obteniendo empleo en la casa sin revelar su relación entre sí es súper original está filmada de una forma espectacular y es considerada como una de las mejores películas no solo de la década sino de la historia Bon Joon-Hoo ganó el premio a mejor director y la película también lo ganó a mejor película extranjera el Oscar a mejor actor lo ganó Joaquin Phoenix por su interpretación como Arthur Fleck en Joker dirigida por Todd Phillips la actuación de Joaquin es verdaderamente memorable y la película es una joya hice un análisis de la misma que está disponible en este canal y aprovecho este espacio también para compartirlo por otro lado el Oscar a la mejor actriz lo ganó Renée Selweber por su interpretación como Judy Garland en Judy dirigida por Rupert Gould el premio a mejor actor de reparto lo ganó Brad Pitt por su papel como Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino una de las mejores películas de su carrera la mejor actriz de reparto lo ganó Laura Dern por Historia de un matrimonio dirigida por Noah Boombach y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver tanto Laura Dern como Scarlett Johansson y Adam Driver son brillantes en sus papeles la mejor película de animación para la academia fue Toy Story 4 si bien el nivel de la misma no se acerca al de la tercera entrega fue un éxito comercial logrando recaudar 1073 millones de dólares en todo el mundo y quedó en el puesto 8 de las películas más taquilleras del año otras joyas del 2019 son The Irishman de Martin Scorsese un peliculón de gangsters protagonizado por Robert De Niro Al Pacino y Joe Petschi Ford vs Ferrari de James Mangold con Christian Bale y Matt Damon en el elenco Jojo Rabbit de Taika Waititi Little Women de Greta Gerwig con un elenco bestial Saoirse Abronen Emma Watson Florence Pugh Timothy Chalamet Meryl Streep y Laura Dern 1917 de Sam Mendes un peliculón bélico sobre la primera guerra mundial Adastra del gran James Grey protagonizada por Brad Pitt Uncut Gems de Yosh y Benny Safdie protagonizada por Adam Sandler El Faro de Robert Eggers con Robert Pattinson y Willem Dafoe Us de Jordan Peele Midsommar de Ari Aster con una brillante Florence Pugh carreando la película la comedia Booksmart de Olivia Wilde protagonizada por Caitlin Denver y Benny Feldstein y la obra maestra francesa Portrait of a Lady on Fire una historia de amor bellísima con muchos mensajes y de gran belleza visual pero sin dudas el evento cinematográfico del año fue el estreno de Avengers Endgame de los hermanos ruso el anterior año Infinity War rompió récords en taquilla en todo el mundo este año Endgame presenta la resolución al conflicto de Thanos y las gemas del infinito recaudó la exorbitante suma de 2.799 millones de dólares en todo el mundo y rompió numerosos récords de taquilla incluyendo el de la película más taquillera de todos los tiempos que mantuvo desde julio del 2019 hasta marzo de 2021 actualmente es la segunda película más taquillera de todos los tiempos su estreno marcó el final de una era del MCU en donde luego de este film la calidad de las producciones del estudio no volvió a ser la misma y es al día de hoy que Marvel sigue intentando volver a entregar una película que se le acerque y así llegamos al final del repaso de las películas más significativas de la década en la anterior vimos como el fenómeno de las sagas basadas en grandes libros dominó la taquilla mundial y hacia la mitad de la década anterior excelentes producciones acerca de superhéroes fueron una revelación como el Spiderman de Sam Raimi y el Batman de Christopher Nolan así comenzaba un monstruo que iba a terminar siendo el universo cinematográfico de Marvel que acabamos de ver en este vídeo si tenemos que señalar un solo género que dominó en esta década ese es el de superhéroes nos guste o no podemos afirmar que los superhéroes son los personajes más populares del cine en lo que va del siglo XXI igualmente las sagas acá siguen vigentes la culminación de hitos del cine como Harry Potter o el origen de nuevos fenómenos como los juegos del hambre marcan esta tendencia de que las sagas siguen más vivas que nunca el avance de la tecnología permitió que veamos cosas asombrosas como el rejuvenecimiento digital en los actores para hacerlos parecer más jóvenes o incluso usar técnicas para poner actores fallecidos en pantalla y que ni siquiera se note que sean efectos por computadora otra de las maravillas de los avances tecnológicos de la década es en la animación las películas animadas en esta era son impresionantes visualmente por otro lado con el auge del streaming se perdió mucha calidad pese a que vimos peliculones lo cierto es que a partir de estos 10 años hasta la actualidad da la sensación de que lo que más les interesa a las productoras hoy es hacer dinero sin importar la calidad del producto uno de los factores que provocaron esta pérdida de calidad es el boom de las series y la década del 2010 es la de las series su reinado ha ido desplazando las películas y es al día de hoy que las productoras luchan por producir contenido que sea comercialmente exitoso sin perder prestigio la competencia es muy fuerte y las ideas parece que escasean de todas maneras hay verdaderas joyas si tengo que destacar a mis favoritas de estos 10 años sin dudas me quedo con Parasite Black Swan La La Land y Toy Story 3 actualmente podríamos decir que estamos viviendo la década del 2020 y por como empezó hasta acá llegamos con el repaso de las películas más destacadas del cine de la década del 2010 si te gustó el video no te olvides de darle like suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido si llegaste hasta acá no me queda más que agradecerte por mirar hasta la próxima y una vez más aguante la atención carajo thank you come back anytime